que me ha descubierto muchas cosas y que de ahí también puedo sacar más cosas para mi esencia porque a veces luego estoy montando yo que sé una coreo de música hip hop y le meto cosas que el dancehall me ha dado ¿sabes? o sea como mi groove claro no tengo que meterle a lo mejor un básico o un step del dancehall pero es como no sé ya le metes tus cosas entonces contra más estilos y más investigues más exactamente es eso tal cual antes te encuentras y más tendrás vas a sacar tu autenticidad mucho antes ¿no? ¿no?